¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia así sobre el mundo de Pokémon, aunque esta vez no es nada ni Pokémon Ultra Sol, ni Pokémon Ultra Luna, ni Sol, ni Luna, ni ningún otro juego, para así decirlo, pero sí que es un juego relacionado con Pokémon, que es un nuevo juego que se ha lanzado directamente para las tablets y smartphones, que seguro que ya os habéis dado cuenta, y es que se ha lanzado una nueva aplicación de Pokémon, como he dicho, para tablets y smartphones, llamada Casa de Juegos Pokémon. Es una nueva aplicación, sobre todo ideal para los más pequeños de la casa, ¿vale? No empecéis a criticar una aplicación cuando realmente sabemos que no es para usuarios ya muy avanzados, que son para los más pequeñitos, por así decirlo, para los más pequeños de la casa, así que no empecéis a criticarlo y decir, esto es muy infantil, lo otro, porque realmente es para eso, ¿no? Os voy a contar un poquito, y es que esta nueva aplicación ha sido lanzada, creo que fue el 22 de septiembre o algo así, creo que fue lanzada, en la Google Play, Play Store y en Amazon Apps, y está orientada, pues sobre todo, como ya he dicho, a los más pequeños de la casa. A continuación, os voy a leer un poquito lo que viene siendo la descripción completa de esta aplicación. En la Casa de Juegos Pokémon, tu hijo puede interactuar con todo tipo de adorables Pokémon, mientras estos exploran diferentes lugares, incluyendo una torre, un spa comedor y un jardín. Cada lugar dentro de la Casa de Juegos contiene actividades diseñadas específicamente para fans más jóvenes de Pokémon, como la actividad en la que pueden cuidar Pokémon o la actividad de mirar las estrellas para identificar Pokémon en el cielo. Para ver la apariencia característica de los Pokémon en la Casa de Juegos Pokémon, tu hijo puede verlos jugar en nuevos cuentos. Dirígete al cuarto de los juegos para escuchar un cuento y ver a los árboles Pokémon disfrutando de nuevas emocionantes aventuras. Cuando tu hijo empiece a jugar por primera vez en la Casa de Juegos Pokémon, recibirá un nuevo Pokémon que cuidar. A medida que explore la Casa de Juegos y complete actividades, el juego Pokémon excursionará y revelará un nuevo Pokémon. Al estar diseñado para niños de 3 a 5 años, no se requiere lectura ni cálculos matemáticos para completar las actividades. Y un simpático personaje humano narrará todas las actividades para que tu hijo pueda disfrutar todos los aspectos de la Casa de Juegos Pokémon independientemente de su nivel de aprendizaje. La aplicación Casa de Juegos Pokémon no guarda ninguna información personal ni incluye compras dentro de la aplicación. Un dato muy curioso. Y podéis descargar la aplicación de forma gratuita para que vuestros hijos empiecen a explorar ya directamente esta maravillosa Casa de Juegos Pokémon. Os dejaré el enlace para descargarlo tanto en Google Play, App Store o en Amazon Apps. Os lo dejaré en la cajita de descripción para que directamente pinchéis y podéis descargar este juego. Como he dicho, este juego es para los más pequeños de la casa. Es decir, los que ya tengamos más edad no hace falta que lo descarguéis. No, realmente los podéis descargar. A lo mejor en dos horas os habéis puesto el juego completamente. Pero bueno, realmente son para los más pequeños de la casa. Esta noticia es más bien un poco para, por si me ve más gente, un poco más adultas que tenga hijos. O por si vosotros mismos queréis intentar jugar a este juego y ver una nueva aplicación un poquito más orientada a las personas más pequeñas, más pequeñines de la casa. Como me suelo repetir últimamente. Así que bueno, no me quería alargar nada más. Solo tenemos esta pequeña curiosidad que se ha lanzado una nueva aplicación. Aunque no sea para muy profesionales sobre el mundo de Pokémon. Pero bueno, para que los más pequeñitos de la casa nos vayamos ya a introducción en ese mundo de Pokémon. Que realmente es muchísimo el mundo de Pokémon. Y bueno, pues si nos gusta, ¿por qué no? Enseñar a nuestros hijos lo que realmente nos gusta. Con una propia aplicación de Pokémon que directamente se ciñe a esas edades. Y a esas personas más pequeñitas, por así decirlo. Así que no me alargo nada más. Espero os haya gustado esta pequeña noticia. Descargarla si la queréis probar. Yo la voy a descargar ahora para probar a ver de qué va, ¿no? Aunque es muy infantil, por así decirlo. Pero realmente solo por curiosidad, ¿no? Para ver cómo es esa aplicación por curiosidad. Así que no me alargo nada más. Espero os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon. Que sigáis disfrutando. Ya sabéis que tenemos de todo para disfrutar. Aplicaciones, películas, tenemos juegos, tenemos de todo. Entonces, qué mejor manera, ¿no? Que seguís disfrutando y aprovechar nuestro tiempo libre en hacer una cosa que nos gusta. Así que no me alargo nada más. Gracias a todos por el vídeo. Y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!